Los mejores anillos Barovski para mujeres que te harán brillar. Compré el anillo Toes de plata de primera ley con motivo de osos de la colección Straight y me encanta. Es elegante y versátil, lo uso tanto en ocasiones especiales como en mi día a día. Los osos son el detalle perfecto para darle un toque de dulzura, y la calidad de la plata es indudable. Me he llevado muchos elogios por él, y lo recomiendo totalmente como un buen regalo o como un capricho para uno mismo. Definitivamente, un excelente producto de joyería de Toes. Me encanta el Swarovski Attract Ring. Este anillo es perfecto para cualquier ocasión, desde un evento formal hasta el día a día. Los diamantes pavé que lo rodean le dan un brillo espectacular, y la piedra central redonda es simplemente hermosa. El acabado Rodium es duradero y le da un aire sofisticado. Además, es muy cómodo de llevar y se ajusta perfectamente a mi dedo. Definitivamente recomiendo este anillo a todas aquellas mujeres que buscan añadir un toque de elegancia y lujo a su outfit. Me encanta el anillo Twist 3 Swarovski. La combinación de su diseño elegante con el brillo de los cristales blancos es simplemente increíble. La calidad del baño de Rodio es evidente, y lo hace lucir espectacular durante mucho tiempo. Además, se ajusta perfectamente a mi tamaño de dedo y no se desliza fácilmente. Sin duda, este anillo es una adición fabulosa a mi colección de joyas, y lo recomiendo sin reservas para cualquier mujer que desee lucir elegante y sofisticada en cualquier ocasión. Me encanta mi nuevo anillo Swarovski Attract. Es redondo, blanco y tiene un baño de Rodio que lo hace brillar mucho más. Lo uso tanto para eventos especiales como para mi día a día, y siempre recibo muchos cumplidos. Además, la calidad es inigualable, lo que lo hace resistente y duradero. Definitivamente, lo recomiendo para todas las mujeres que quieran agregar un toque especial a su look. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.